todos los animales Milena, este es un sacodejo para los chichitos como ella anda viendo para todo no, pero pollo quiere? pollo y carne gracias amigo bueno, con quien hable nos vamos a ir a entregar así porque y que podemos hacer porque no podemos llegar allá y esas cobijas son nuevas también oh my god, gracias a dios yo nunca he pasado por eso creo que nadie nos va a pasar es que más que todo lo pasa la gente en la zona costera porque eso se da más que todo por la zona si, pero imagínate el pobre rull y la gente salió a conseguir la ropa y las cosas como que tenía puestas y el que voy a ir a la mañana es como antes de que si una se quede ir vamos, para un albergue, hoy es sí o sí o sea, si estás en riesgo pues eso nos lleva mucha gente pero la vida ajá porque no, yo no dejo mis cosas no, yo mi casa, mi casa, yo no lo dejo muchas personas perdieron la vida que chido eso está bueno eso está bueno y dice que nos esperamos que después que regalen, que den los pibres tenemos que darnos otra la porada a la gente porque es ropa si, ahí se lo trae ahí hay que ver no, pero ahí ellos pueden ver como se lo pone como se acomoda ajá, porque si a alguno no le queda pues mira, con eso voy a decirles a ellos, caballos ¿qué es lo que no lo pueden hacer ellos? que se hagan cargo a una de las cosas el que está ahí entregando es que ellos no quieren con pasarse a ese cargo ah, yo le hubiera decir porque, ¿qué podemos hacer? pues no podemos estar ahí grabando y todo y es lo que allá está Gerson con él dígale qué está perro mucho son dos, tres días con horas creo de lluvia, ¿verdad? tres, no viernes, sábado y domingo pero son tres días pero no fue tanto no, domingo sábado, domingo y lunes son tres días pero el más afectado fue ayer y ahora y el más fuerte no, el más fuerte fue ayer ayer y antier porque ahora ha dado más tiempo que entiendo no, ayer no hubo chance no, ayer no hubo chance para nada no, ayer no pero antier sí dio un plato y ahora ha dado un poquito más plato ahí viene la hogar le digo yo a mi mamá que gracias a Dios gracias a Dios con este presidente las cosas son más movilizadas se movilizan más porque se imagina yo que el camarote y todo eso es el camarote ajá y antes la gente en el curso bueno, siempre da la municipalidad pero también requiere también requiere de ¿cómo se dice? del movimiento también del de la como de la de la comunidad o de un ¿cómo se llama? porque cada comunidad ya tiene su cuando va a grabar el tucolito la gente estaba bien alimpada cuando sacaron ustedes dicen que sacaron el tucolito ahora que estaba buena ya entregaron ¿qué te pasó? una ampollas miradas sí, ya estuvo ya ellas trabajan van a llamar a uno por uno ahí está la familia familia olivares el camara número 21 el que está la parte de los rosados de los rosados de los rosados de los rosados yo quise ver ellos van a ir a dormir a otro lugar porque les ha sobrado un montón de paquetes pero los chivos que traen que son cosas de que preocuparlas ahorita o sea que traen juguitos y todas esas cosas yo creo que aquí caeré a mí me venían a regalar tamales sí tamales con café la comida pero ¿dónde se pueden comprar los tamales? o lo mandaban a hacer no hombre es aquí en todos lados no, hagan una pincita uno por el doctor nos lo podemos ayudar ¿te ayuda? sí y aquí específicamente metalíos de las noticias sí lo han mencionado porque el tomate entonces eso no ha sido bien afectado ajá y como a los comandes ayuda como el dice sí ¿qué es serio? ahí es donde se me mata miren miren por ejemplo hay cosas hay cosas que no les pueden quedar alguna pero ahí como son un montón ahí se los pueden recuperar la familia o sea alguien mayor que ellos me alegra lo voy a llevar me alegra saber hay mucha gente que ayuda y qué bueno que los salvadoreños somos así yo creo que es algo de que nos identifica como salvadoreños así de que gente como les digo estos videos se van a subir así al chilazo mañana temprano van a caer así de que si ustedes quieren porque esto exacto ustedes nos dicen ustedes se pueden comunicar con quienes ustedes gusten ahí yo creo que Mickey nos presta el cel también ahí lo pueden hacer por medio del cel de Mickey solo nos avisan bien a la Wendy a la Cindy a la Vaca a la Kenny a Gerson o a Mio o a Chepe que hayan vendado o sea algo que ellos quieran donarlo y aparte no solo para ellos acuérdense que aquí estamos hablando también de los señores agentes soldados de todas las personas que están ayudando aquí de todas esas personas que han dejado incluso gente que tal vez no trabaja de gobierno por decirlo así han dejado a su familia pero vienen a curar otras entonces yo creo que también como personas solidarias también para mí tienen un reconocimiento bastante Claudia Carolina el nombre es como me dijo el muchacho no se parte que es una donación buena ¿También caballero? si yo así le dije pero ahí desde parte de Wendy y Borja ah está bien va a contar todo si puso si ahí pero todo ya han checado ahí le había puesto la hora que la acción y qué cosa verdad la verdad que bonito la verdad gracias a todos el nombre del canal no ajá lo que pasa el nombre del canal ¿verdad? yo no sé que eso va al canal pero yo pues si tiene el número de hoy pues el del canal no tiene 18 años nos hemos sacado dos ya va a ser cuatro vamos a pasar toda la vida de veras ya va a cumplir a los cinco hay que hacer un cuatro años que nos vamos a hacer viejitos aquí nosotros cuatro años nosotros ¿nos vamos o ya está? esa es pregunta de examen ¿qué fecha es la primera que te mencionan? ¿y qué vamos a hacer vos? ¿qué vamos a hacer para el cumpleaños del canal? ¿ahí es porque ahorita hay que irnos? ¿ahí es porque ahorita hay que ir? no ya fuera de paja ¿al 21 de cuándo? no dejamos hablar del canal no de veras si alguien se quiere ir para poderles traer alimentos a ellos nosotros con mucho gusto lo hacemos nos movemos como decimos siempre nosotros lo único que podemos poner es la mano dijo la tarea para poder tal vez no solo este podemos incluso ir hasta allá donde está ajá si porque el muchacho el señor fue bien específico y dijo que tenía bastante pero yo siento que está bien ajá la ropa pero yo siento que ya no es que la porquita la camina es como que toda la cabeza así cubro toda la cámara pobre paja voy a ver el video y no me lo voy a perder porque aquí lo tengo que reclamar vaya yo siento que vaya y si no yo le doy uno hasta con Martín y no hay alguna almaga si si va entonces chao chao nos vemos en otro próximo video gracias por venir por estar venido si ustedes gustan ayudar a apoyar inscríbanos a quien ustedes gusten y ahí nos ponemos en contacto cuídense gente que disfruten nos vemos hasta la próxima